Buenos días. Se trata ahora de resolver esta ecuación, que es polinómica de segundo grado, miembro del lado izquierdo, con una sola variable que es x. Bueno, bien, vamos a escribir aquí. Démonos cuenta de que el lado izquierdo de la inequación lo podemos entender como una función de x, una función que al ser de segundo grado y al dibujarla nos va a dar una parábola. Lo que tenemos que hacer es ver qué valores de x dan valores positivos de la función f, puesto que esto es lo que nos dice la inequación. Para ello vamos a representar la parábola x al cuadrado menos 5x más 6. Nos interesa especialmente encontrar las raíces, porque habiendo encontrado esas raíces veremos para qué valores de x, vuelvo a repetirlo, la función es positiva. Entonces eso determinará el intervalo solución de la inequación. ¿Cuál es la condición de raíz? Pues que sea cero el valor de f. El valor de f tiene que ser cero. Así que nos encontramos con una ecuación de segundo grado que vamos a resolver. Resolviéndola, aplicando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado dadas en forma general, como a es igual a 1, b es igual a menos 5 y c es igual a 6, pues tenemos que menos 5 menos b más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 veces a que es 6, partido por 2a, por lo tanto por 2 por 1, nos encontramos que esto es igual a 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado es 25 y 4 por 6 es 24, al restar nos queda la raíz de 1, partido por 2, la raíz de 1, pues es 1 menos 1 y nos encontramos con los siguientes valores, para las raíces 5 más 1 es 6, tomando el signo más, partido por 2 es 3 y 5 menos 1 es 4, partido por 2, 2. Estas son las raíces. Bueno, démonos cuenta también que al ser, esto es a, al ser a positivo, la parábola tiende a abrirse hacia el sentido positivo del eje de ordenadas. Entonces, eso nos sirve para representar la función, la parábola. Dibujemos aquí los ejes. Las raíces. Ahí tenemos una raíz. Ahí tenemos una raíz. Esto es 1, 2, 3. Una raíz está en 2, otra está en 3. Por el punto medio del segmento, cuyos extremos son esos dos puntos, sobre el eje de las X, podemos trazar la mediatriz, que es la recta donde se refleja una mitad de la parábola sobre la otra. Y como digo, A es mayor que 0, entonces la parábola tiene que abrirse hacia el sentido positivo del eje de las Y. Bueno, esto ya nos permite, ya estamos acabando, nos permite deducir qué valores de X, voy a escribirlo, cuáles son los valores de X, valores de X, de la variable independiente, que hacen que F de X sea positiva. Esto es lo que tenemos que resolver. Esto es lo que se nos pide que resolvamos. Responder a esa pregunta. Entonces, el trazo positivo, la parte del trazo positivo, voy a señalarlo, corresponde a positivo o igual a 0. Corresponde a tomar todos los números que están sobre el eje de la variable independiente, el eje de los números reales, de 3 hacia más infinito, tenemos ahí el más infinito, y de 2 hacia el menos infinito. Es decir, claro, démonos cuenta de que esta parte es de valores negativos de la función. Así que, la solución, insisto, va desde 2 a menos infinito y desde 3 a más infinito. Y esta parte del medio se descarta. ya podemos escribir, por tanto, que la solución viene dada por la reunión de estas dos semirrectas, que son una parte del eje de los números reales. En ese caso, es el eje de la variable independiente, la recta numérica de los números reales. Bueno, pues aquí hemos terminado. Y hasta la próxima. ¡Gracias!